Este jueves en tres tristes tigres del 13, Rolando Menem, taxista espacial. Si yo soy peón, pero si fuera el dueño de este taxi, me llenaría de plata con esto. ¿Cómo? ¿No es suyo este taxi? No, querido, este taxi es de Clinton, él es el dueño. Día B con Jorge Zanatta. ¿Te tiró una? El presidente viajó a un Torcuato. ¿Te tiró la comitiva? No, a vos te me tiró la comitiva. 450 personas viajaron en helicóptero. Y una parlita, Lady D. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién es yo? Lady D. ¿Qué hiciste? Te corneé. Y en la jeta me lo vienes a decir. Tres tristes tigres del 13, jueves en 21 horas por el 13.